... Nada mejor en cuarentena que un descanso laboral para cuidar la salud mental, dijo un desquiciado. ¿Ah, no? Bueno, un intendente. Yendo de la cama al living, pero solo para trabajadores esenciales. De parte de Rafaela Carrá, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, explota, explota, me expló, en cuarentena mi verano. Para todas, todos y todes, forro, forro de la semana. ¡Atención, no hay nada más rastrero que ser un Esquirol! ¡Dale, dale, dale, atención! ¡Te está esperando, jefe, por una buena pelación! ¡Dale, dale, dale, atención! ¡No hay nada más rastrero que ser un Esquirol! ¡Dale, dale, dale, atención! ¡Te está esperando, jefe, te está esperando, jefe, te está esperando, jefe! ¡Cachón, cabrón! Prosiguiendo con los festejos Por el mes del niño La niña, la niñe, la niñez A la presencia en cuarentena Del payasito coronavirus Anunciando las nuevas muertes y contagios Ahora se suma Una creación eminentemente vernácula Creada íntegramente En el partido de la costa Políticamente correcta En su genuflexa alineación Con la aparición del personaje circense Creado por el gobierno nacional Directamente desde Costanera 8001 En Mar del Tuyú Ciudad cabecera administrativa Y culiada de nuestro distrito Tenemos el orgullo y agrado De presentar A un dúo Que no solo animará A los más pequeños Con sus comunicados pandémicos Sino que además Reflotará la inocencia Casi boluda Que los adultos Llevamos dentro Sí, con todos Todas, todas, todes y todis Cardoso y Narizota ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sácame el papel No, que lo comas así! ¡Ajá, já, já! ¡Ja, ja, ja! ¡Quédate en casa! ¡No te muevas! ¡No circules entre localidades! que nuestros amiguitos nos traerán todo lo que necesitemos para que nuestro descanso laboral se convierta en un saludable estado mental. Cardoso, sí, Cardoso, para quien Narizota, su sempiterno y cuidador ladero de prensa, ideó con su gracia habitual decirle al oído, haciendo gala de su simpatía, que los propietarios no residentes estables, que pretenden ingresar a observar el estado de sus viviendas. Sí, 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 Cardoso y Narizota, más que una alegría de verano, una sonrisa de cuarentena, reíte, reíte de los casos activos, los recuperados, los testeos, las muertes y los aislados, como si fuera poco, Cardoso y Narizota, te llenan de regalos, amiguito, sí, para los varoncitos, una persecución filmada a cargo del payasito Quique Silva, y para las nenas, para las nenas, un acoso del arlequín Eduardito Buroni, que recreando, pero en versión Millenials, a Firulete, nos trae su salta violeta. Sumate a la fiesta, no te la podés perder, viejo. Las aventuras de Cardoso y Narizota, encontralas siempre, pero siempre, en las páginas y en el aire de los medios de comunicación La Meculo del Distrito. Las Nenas, un acoso deados, no te la podés perder, viejo. Dari, Dari, superrante que tenemos que pasar. Ah, 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 estaba soñando con todo el partido que vimos. Sí, 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 no. Contas, contas. ¿Te acuerdas cuando jugábamos la pelota? Sí, yo te gané. No, 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 empecemos, Cardoso, por favor, ¿eh? Bueno, pasá. La primera historia que nos tienen preparada Cardoso y Narizota será presentada oficialmente mediante la realización de una conferencia de prensa a la que están obligadamente invitados todos los medios obsecuentes que se deben dar cita en el Centro Cultural de la degradación humana, cito en San Bernardo y en que los comunicadores deberán cumplir con los protocolos sanitarios en vigencia a saber A Cardoso llamarlo Cristian La publicación de lo acontecido en el evento deberá ser una fotocopia autenticada por la asesoría legal del municipio del discurso u original y luego podrán pasar a cobrar en el cuarto oscuro portando no solo barbijo sino pasamontañas para que no los reconozcan sus respectivos alicientes por difundir estas expresiones culturales que tan provechosas son para la salud del bolsillo del caballero y la cartera de la dama de los bene comprados Ahora bien, la trama de esta primera aventura de nuestro dúo Cardoso y Narizota trasciende la estación del año y se sitúa en la próxima temporada veraniega en que nuestros superhéroes prevén más aglomeración de turistas en los centros de salud que en las playas Y es por ello que allí se dirigen para hacer de las delicias de nuestros visitantes pantallas gigantes con imágenes del mar y audio con el sonido de las gaviotas en los ocasos vespertinos fotos de orque autografiadas por la Fundación Mundo Marino promotoras que a diario trabajan como administrativas en las delegaciones comunales que entregarán alfajores artesanales Made in la Costa y folletería alusiva a todos los emprendimientos privados de excelencia que cuentan con el aporte público para disfrutar en imágenes full color de estos atractivos Y como si fuera poco nuestros Cardoso y Narizota alegrarán las veladas nocturnas volviendo desde las 20 peatonales las guardias de los hospitales Sí, allí nuestros queridos huéspedes estivales podrán caminar por amplios pasillos observando las vidrieras de las salas de shock terapia intensiva, vacunación, enfermería y gabinetes de emergencia Un verano, qué verano, señor, señora que será una explosión turística como dijo la Ministra de Gobierno Provincial Teresa García hoy internada en un hospicio para esquizofrénicos que cambiará rotundamente gracias a la vuelta de los asaditos en cuanto a los días de descanso no ya dos días, una semana, una quincena o un mes de vacaciones no, Cardoso y Narizota les aseguran una cuarentena de estadía para que usted pueda disfrutar a pleno la costa teniendo en cuenta la máxima de nuestro Cardoso el descanso laboral cuida nuestra salud mental Domingo si no es día de trabajo es justo y obligado tener que descansar no vamos a trabajar Cristian Cardoso intendente del partido de la gorra el forro para grandes y chicos de la semana por un encargo de Jesús soy jefe de Estado pero llamame Cristian como te enseñan los medios la meculo de comunicación y acordate que no se puede circular entre localidades no podés ingresar al distrito sino sos residente estable y están prohibidas las reuniones sociales pero eso sí la próxima temporada veraniega la rompemos cuídate querete querete y taza taza mientras tanto quédate en casa espinazo m de lo que qué K no s al ¡Hola, liga! Sí, sí, este verano, le juro salgo a vacaciones con mi china. Por primera vez desde que estamos casoreados. En plena cuarentena por el corona, sí, el Beiru, el mismo. Histórico será entonces para nuestra vida. ¡Oh, ya me veo ensillando el potro y rumbeando para la playa a disfrutar de la arena y el mar! Mi china entangue y yo en bombache de campo. Voy a explotar el verano, según dice nuestro gobernante. Y allá voy para portar mi granito de bomba. Así que la otra noche me puse a planear el viaje. Como soy letrao, no sé escribir, lo llamé a don Jacinto Somozo, un hombre versau, pa' que me redactara lo que iba narrándole. Anote, don Somozo, le dije. Bronceador, alimento balanceado pa'l Cusco, alcohol en gel, barbijo, dos sillas de paja y el Martín Fierro pa' leer a la playa. Eso en primera instancia. Después, déjenme pensar, le sigo la nómina. Pero en Demientra, ¿por qué no nos tomamos algo? le dije a mi interlocutor. Este, como buen hombre aculturado, me respondió algo enchivado. No, pone la mano ahí, paisano. ¿Ese cree que con quién está hablando? Nada de andar tomando y se lo vengo anunciando. Como que me llamo Jacinto en nombre y de apellido Somozo. No bebo pa' no andar diciendo pavada, que pa' eso está el intendente Cardoso. Así fue, que ante el disprecio que me hizo el viejo Maulaes, decidí solito rebuscarmela pa' seguir planeando las vacaciones con mi chino. Tengo que elegir qué lugar, me dije pa' mí adentro. Ya está, rápidamente me contesté. ¿Me voy pa' Costa del Este? Sí, y de paso yo, si puedo, con los ahorros del IFE, comprame algún terrenito pa'l día de mañana construir un ranchito pa' lo verano. Así fue, que me puse en contacto vía Guasán, con la gente encargada de los negocios inmobiliarios o algo así. Me atendió una buena simpática, que me recomendó un lote cerca al mar, que ya tenía todos los servicios disponibles, cluaca, lu, gas y agua. Eso sí, debía asociarme a la cooperadora policial de la ciudad, aportar los impuestos correspondientes, y hacerme cargo de los costos administrativos que derivaban de la eventual transacción. ¡Opa! No sé si me voy a alcanzar con mi ventene ahorrado, le dije a la gurisa cordial con quien estaba platicando. No se haga problema, me respondió. ¿Se lo vendemos en cuota? Porque acá somos gaucho de ley y palabra como usted. ¡Ja, ja, ja! Eso me gustó. Gente, campo, me dije. ¡Buenasa, entonces! Así fue, como le deposité el dinero requerido y cerré la operación. Rápido y furioso fui a contarle de mi adquisición a la China. ¡Ja! Grande sorpresa me llevé cuando la muy sotreta, en vez de felicitarme, me pegó una buena comodada de cuero. ¡Oh, gaucho ignorante! Me dijo. ¿Cómo va a comprar un lote en Costa del Este? ¿No escuchó la NDR Radio? ¿Usted me gira o qué? ¡Ja, ja, ja! Nos quedamos sin vacación otra vez. Y yo que solo quería descansar unos días hasta que aparece usted, la caga de nuevo, comprando en un lote a la familia Faría. ¡Oh, disesperado! No me quedaba otra que ver lo que podía hacer para llevar a mi China de vacaciones. Rumié para el boliche y le pedí al boliche una dama juana extinto y el diario. ¿Cómo para distraerme nomás? ¿Y qué? Un concurso organizado por una empresa de turismo. ¿El premio? Un viaje con estadía paga para el próximo verano, al lugar elegido por el ganador. Me empiné de un sorbo al envase anteriormente requerido al bolichero y salí rápido para las casas. Después de un rato de haberme anotado el certamen, me llama al fijo, desde la empresa de turismo, diciéndome que este servidor había resultado sido el ganador del sorteo. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí nos vamos de vacaciones y al lugar del mundo que yo elija, ¡Ja, ja, ja! Mi China como loca. Hasta un beso me dio y como si fuera poco me dijo algo sabrosona. Te quiero, mi gaucho vagual. ¡Ja, ja, ja! Me jroté las manos. Pero algo pasó para enturbiar el alegrón primero. La cagué otra vez. ¿Y qué? Si me dieron la opción. Ibiza, Cancún o Copacabana. ¡Ninguna de estas! Dije al tanero. Yo quiero pa' mi China lo mejor. Quiero que conozca al mar después de tanto tiempo de vida sin tener el placer de haberlo disfrutado. ¿Y qué? Y en día, mientras mi China alborotada me corría puro bachetazo a campo traviesa y yo buscaba esconderme en la casa de Don Valdivia, solo quería explicarle que mi elección para la vacación había sido Bolivia. Lo más importante es cuidar la salud de todos los argentinos, pero, bueno, es entendible que hoy Argentina en sí, Cristina, precisa tener un descanso, precisa unas vacaciones. No es mucho el tiempo que ya llevamos en cuarentena o en aislamiento en algunas ciudades. Aquí en el interior no se nota tanto porque el tiempo fue menor de la cuarentena, pero en algunas ciudades, Ciudad de Buenos Aires, AMBA, se requiere por varias cuestiones y una tiene que ver no solo con el descanso laboral, sino también con la cuestión de salud mental. No. 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 No.